Buenos días, en esta ocasión les comentaremos sobre la marea en específico y sobre todo porque está relacionado con las próximas mareas vivas que se observarán en el mes de marzo, el 10, 11 y 12, o sea el próximo jueves, viernes y sábado la marea como se les explicó anteriormente pues es un cambio del nivel del mar es un constante vaivén del nivel del mar generado por la fuerza gravitatoria que ejerce la luna y el sol sobre una tierra en rotación por ejemplo en esta imagen se puede ver un caso extremo que Puerto del Triunfo, esto no es Puerto del Triunfo pero en Puerto del Triunfo se observa algo parecido en marea alta se ve el espejo de agua y en marea baja el Puerto del Triunfo queda completamente en seco entonces el concepto de rango de marea es la diferencia de altura que hay entre marea baja y marea alta el rango de marea es la diferencia de altura entre una marea alta o baja y la subsiguiente marea baja o alta es decir, si en este momento hay una marea alta 6 horas después hay una marea baja la diferencia de altura se conoce como rango de marea y como ustedes pueden ver en esta imagen en marea baja que el mar baja hasta el nivel de marea baja queda descubierta la parte baja de las playas y en marea alta cuando el nivel del mar sube hasta la marea alta inunda esto lo conocemos como zona entre mareas de gran importancia ecosistémica el rango de marea no es constante es decir, no todos los días todos los meses todos los años la diferencia entre marea baja y marea alta es la misma esto es porque se recuerdan que es generado por la por la fuerza de atracción de la luna y del sol sobre la tierra estos tres astros están en constante movimiento entonces la posición relativa de la luna, del sol y la tierra cambia debido a sus movimientos por ejemplo nosotros habitamos el planeta tierra alrededor de este gira la luna la luna durante su ciclo de 28 días pasa por cuatro fases luna nueva cuando no se ve cuarto creciente cuando va aumentando luna llena cuando está completamente blanca cuarto menguante cuando está otra vez la mitad en realidad entre estas dos es difícil distinguirlas por ejemplo ahorita estamos llegando a es un cuarto menguante avanzado estamos llegando a una luna nueva además la tierra gira alrededor del sol el giro de la tierra alrededor del sol dan las gestaciones y dan días de importancia como los equinoccios y los solsticios que tienen que ver con lo de la marea las mareas vivas siempre se observan después de una luna llena o una luna nueva es la forma más rápida de saber si las mareas son vivas voltear a ver y ver si hay luna nueva o luna llena si estamos dentro de los siete días de su fase seguramente hay mareas vivas entonces uno puede decir en un mes hay dos mareas vivas si, lo único que una es mayor que la otra eso depende de la estación o sea del mes y de la posición de la tierra con respecto al sol por el contrario si vemos la luna en cuarto creciente cuarto menguante en sus siete días la marea es muerta la marea al ser generada por la atracción de la luna y la tierra es un fenómeno global es decir a lo largo de toda la línea de costa del mundo se observan mareas estas pueden ser de tres tipos marea semidiurna que es la la del salvador se le llama semidiurna porque en cada día tenemos dos mareas altas y dos bajas con alturas parecidas si hay dos mareas altas y dos mareas bajas en el día pero diferentes notoriamente diferentes se conoce como marea mixta toda la costa este de Estados Unidos el Caribe tiene marea mixta y hay lugares en donde hay marea diurna es decir en un día solamente sube y baja el nivel del mar una vez solo hay una marea alta y una marea baja el Golfo de México en realidad son pocos los lugares en donde hay marea diurna predomina la marea semidiurna como la nuestra que si ustedes se fijan no es un fenómeno exclusivo del salvador es toda Centroamérica y el norte de Sudamérica la costa Pacífica bueno igual la costa Atlántico de Sudamérica el rango de marea que valores tiene nosotros tenemos un rango de marea de dos metros en aguas oceánicas tres metros en aguas estorinas es decir dentro de la bahía del estero estos son los valores normales los valores extremos que se dan en mareas vivas son 2.5 metros en aguas oceánicas y 4 metros en aguas estorinas pero en el mundo verdad hay lugares como el Caribe en donde el rango de marea es medio metro y hay lugares como la bahía de Fundio en donde el rango de marea es de 20 metros entre la marea alta y la marea baja hay 20 metros y ahí es donde por ejemplo se aprovecha para generación de energía por mareas el tiempo entre mareas puede ser de 6 y 12 horas 6 horas en donde es semidiurna y 12 horas en donde es diurna ahora bien en el día hay dos mareas altas y dos bajas en el mes hay mareas vivas y muertas y en el año hay mareas equinoxiales y de solsticio de equinoxio y de solsticio las de equinoxio son las mareas vivas máximas del año estas se observan alrededor del 20 de marzo y el 22 23 de septiembre el mayor rango de mareas se observa cuando el plano de rotación de la tierra coincide con el plano de traslación de la tierra los equinoxios es decir la tierra como ustedes saben gira en un periodo de 24 horas sobre su propia oveja se traslada alrededor del sol en un periodo de 365 días que es lo que determina las cuatro estaciones térmicas y simultáneamente la luna está rotando alrededor de nosotros con un periodo de 24 horas con 50 minutos parecido al periodo de rotación de la tierra con una pequeña diferencia entonces estos dos planos varían en el año digamos en la posición actual es como la de un solsticio en equinoxio coincide ambos planos en el siguiente solsticio otra vez tiene un ángulo de 23 más o menos y en el siguiente equinoxio vuelven a estar paralelos ¿cómo saber que estamos en equinoxio? cuando los días son iguales es decir cuando tenemos 12 horas de sol y 12 horas de noche estamos en un equinoxio en el ecuador se cumple exactamente es decir el 20 de marzo hay 12 horas de sol y 12 horas de noche nosotros estamos relativamente cerca del ecuador puede ser 11 horas con 50 minutos la diferencia es mínima pero lo importante es que dado que están ya en el mismo plano los tres astros la fuerza de atracción es mayor y es por eso que se observan que las mareas vivas de marzo y de septiembre son las mayores del año y los que la gente conoce como mareas marcianas 2 4 53 2 4